El compadre se ha muerto Los pobres lo sintieron Papito, seis decías Preguntabas por tapitas Muerte dudosa Viejas con rosas Campesinos dolidos Palen que se ha dormido El pueblo en la mano, tu tribu no negocio Un marcapasos, un paro cardíaco El pueblo en la mano, tu mujer te engañó Un marcapasos, un paro cardíaco Pobre compadre Mónica asesina La gente te llamaba El santo de los pobres El pueblo en la mano, tu tribu no negocio Un marcapasos, un paro cardíaco Un pueblo en la mano, tu mujer te engañó Un marcapasos, un paro cardíaco Pobre compadre Pobre compadre Mónica asesina Mónica asesina El pueblo en la mano, tu tribu no un engaño Un marcapasos, un paro cardíaco El pueblo en la mano, tu tribu no negocio Un marcapasos, un paro cardíaco Mónica asesina Pero aunque bosa yo esté, mucho más me acuerdo de ti